Las movilizaciones estudiantiles, el gobierno anunció esta tarde una reasignación presupuestal para el año entrante que permitirá subir de 3.9 billones a 4.4 billones de pesos los recursos destinados para educación superior. Los 500 mil millones de pesos adicionales fueron tomados de otros rubros y no incrementan la partida global del presupuesto nacional del 2019. Los rectores de las universidades celebraron este anuncio. El anuncio hecho por el gobierno nació de un consenso con representantes de distintos partidos en el Congreso. Así se garantizarán 500 mil millones de pesos más en el presupuesto para la educación superior en 2019. Son 500 mil millones adicionales para la educación superior, prioritariamente educación superior pública, que se suman a un esfuerzo presupuestal que ya se había adelantado en el primer debate. Con esto el presupuesto solo para educación superior pública asciende a 4.4 billones de pesos. El plazo para la aprobación del presupuesto vence la otra semana. Por el estatuto orgánico presupuestal nuestro nos pone fechas límites para el primer debate y para la culminación antes del 20 de octubre. Desde las universidades hubo reacciones. Asegurarlos despeja el horizonte para el conjunto de las universidades para el año entrante. No es todo, pero sí saca de afugias.